El maestro Hernando Zambrano Suárez, escultor, hijo del reconocido maestro Alfonso Zambrano Payán, que a mediados de los años 60 elaboró el Cristo de Sandoná, el Señor de los Milagros de Sandoná. Y hoy ha estado en este homenaje que realiza la comunidad sandoneña a la familia de don Lucio Mesa Vargas y por supuesto al maestro Alfonso Zambrano Payán. Inicialmente le damos la bienvenida. Muchas gracias por la entrevista, sí, la invitación que nos hizo la familia Mesa para que vengamos al destape de la placa conmemoración de los 56 años de la bendición del Cristo de Sandoná. Es una imagen que él elaboró, como usted decía, en los años 65 a 67 en madera de cedro y se lo hizo con unas proporciones muy especiales para que luzca aquí en la basílica tan hermosa, de estilo neogótico. Maestro, ¿usted lo acompañó a su padre en el tallado de la imagen? Sí, estábamos muy jóvenes, pero sí le colaboramos. Papá en ese tiempo estaba en la flor de la plenitud de la vida porque tenía 50 años. Yo tenía 18 años. Pero sí ya empezábamos a trabajar y le colaboramos. Y esa obra era muy compleja, no es de una sola persona, sino que el que talla, el que ensambla, el que lija, el que pulga. Y en eso pues le colaboramos en lo que podíamos y ahí aprendiendo. ¿Usted con otros hermanos suyos o con otros familiares? No, con un hermano Álvaro que falleció y algunos jóvenes también que parten del taller. Usted mencionaba ahora que la imagen es elaborada en madera de cedro, que entiendo la trajeron de barbacoas. Sí, sí, esa madera de barbacoas es algo similar a la de Tumaco, es rojita y es como propia para tallar. Porque hay otras maderas que se puede tallar, pero cuando son imágenes muy grandes no se puede porque son maderas que tienen algunos nudos, lo que se llama, o enredadas, se dificulta un poco. Por ejemplo, la madera del Putumayo es muy buena, pero es más que todo para hacer tallas así, artectos, no tan talladas. Pero tallas detalladas son maderas de ya un clima diferente, como es el de barbacoas, y un material muy bueno. Además el cedro es inmune por naturaleza, porque la parte rojita esa ya queda inmune, ya no es necesario ponerle algún químico, algún elemento que la vaya a proteger. Maestro, su padre, el maestro Alfonso Zambrano Payán, ¿se inspiró en una imagen religiosa de la antigüedad o de pronto también en algún escultor de los clásicos? A mi papá siempre le gustaba leer y siempre admiraba a los clásicos, por ejemplo, el cristo de Velázquez, el cristo de Dalí, y bastantes imágenes que se presentan. También se basó los cristos de Legarda, son bastante expresivos. Siempre para hacer una imagen se necesita consultar, porque ya le decía, por ejemplo, las proporciones deben cambiar. Un cristo con las proporciones naturales de una persona son como, al colocarlo se lo ve como corto de piel. Para que se lo vea elegante hay que exagerar las vidas. ¿Usted hablaba del ensamblaje, que hizo parte de todas esas tareas que dirigió y que estuvo al frente el maestro Alfonso Zambrano Payán? Sí, el ensamblaje, pues, toca, como no, los troncos no dan el tamaño tan grande, entonces toca pulir y colocar uno sobre otro, bien pulido, y de tal forma que no se vea ninguna enmendadura, alguna raja. Es decir, tiene que verlo con una lupa para que vea el ensamble, pero es un, a ojo, así simplemente no lo mira, porque debe quedar bien ensamblado. Entonces, eso hace que es un trabajo bien laborioso, dispendioso, pues, necesita mucha dedicación. Y la otra tarea un poco dispendiosa, muy dedicada, es el vaciado. Explíquenos. El vaciado es, se parte por las partes, la cabeza, los brazos, para ir sacándole lentamente con herramientas largas para que el cristo pese menos, seque y así se conserve más. Así no es, por ejemplo, de pronto hacerle un mantenimiento que necesite bajarlo, entonces no es necesario mayores esfuerzos. Maestro Zambrano, cuando lo termina, entiendo yo que lo trajeron en una volqueta, desde Pasto a Casandona. Sí, lo trajeron en una volqueta, los brazos son aparte, claro. Y sí lo trajeron, y como decía el señor, lo había depositado en un colegio, y después lo colocaron, vino mi papá con otros. Yo vine unos dos días, pero después ya lo colocaron, porque la cruz esa está plasmada en el muro de la cruz, en la cruz. Pero eso también dicen que fue una tarea muy dispendiosa, subir la imagen donde está en la actualidad. Claro, con andaños, todo eso tocó. Alguien decía que le quitaron algo de la espalda, ¿eso es cierto o es parte también del mito de la gente? No, de la espalda no, les quedó bien, la talla está perfecta. ¿Qué recomendación haría usted? Porque cada año, especialmente en la época de Semana Santa, se le hace mantenimiento. Sí, un mantenimiento, nada más con, puede ser petróleo, no ponerle mucho químico, o sebo un poquito, pero muy poco, muy poco. El petróleo es un poquito para que espante las moscas o cualquier micro. ¿Pero petróleo ahora pues ya no conseguimos o qué otro? ¿O algo de la gasolina o no? No, no, hay esa cera neutra, esa es una base de petróleo, pero que no le haga mucho mantenimiento, porque eso se conserva, nada más. Maestro Hernando, ¿podemos decir que el Cristo de Sandoná o el Señor de los Milagros de Sandoná es la máxima obra de su padre, del maestro Alfonso Zambrano Payán? Sí, sí, es muy importante esa obra, y creo que pues es relativo, porque según el observador le parece una cosa más importante. En la cuestión religiosa sí creo que es lo más importante, porque por ejemplo otra cosa, esculturas no religiosas también, y por ejemplo obras de carnaval, entonces son trabajos distintos, pero de lo religioso creo que es de lo más importante que es el labor. Bueno, le agradecemos por estar presente aquí en este homenaje, en este reconocimiento. Muy amable maestro. Gracias por su entrevista.